Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Entre Paipa y Duitama se disputó la segunda etapa del Tour Colombia, 152 kilómetros en terreno llano, recorriendo los hermosos paisajes que ofrece el departamento de Boyacá. La temperatura ambiente superó los 20 grados y el promedio de velocidad los 50 kilómetros por hora. Miren nada más la publicación que hizo el español Carlos Verona del Movistar. No recordaba lo rápido que se iba en un pelotón, 48 kilómetros por hora para los 155 kilómetros de la primera etapa en línea de la temporada. Así es señores, ya se los había dicho en el video que se necesita para ganar el Tour Colombia. El ritmo acá es a tope, desde que bajan la banderilla, sin importar los 2.600 metros de altitud. Ni el calor ni la altura, aquí la batalla es desde la salida, el que se durmió persiga. Y justo después de la neutralización fue que se armó la fuga del día. Diez hombres que llegaron a sacar 3 minutos 30 de diferencia frente al lote. Entre los fugados se encontraban dos ecuatorianos de la selección de Ecuador, Bayron Guamá y Jorge Montenegro. También estaba el argentino Leandro Velardes de la agrupación Virgen de Fátima, el brasileño Vinícus Rangel, Anderson Paredes de Venezuela y los colombianos Dayan Sánchez del Team Medellín, Aldemar Reyes del EPM y Edilson Muñoz del Orgullo Paisa. A estos 8 latinoamericanos se sumaron el noruego Martín Uristán y el francés Matheus Genés del Team Illuminate, quien fue el último en ser cazado por el lote y quien se llevó la camisa de la combatividad. A 22 kilómetros de meta, entrando a una curva a la izquierda por las calles de Sogamoso, se produjo una caída que el mismo pelotón neutralizó para que el resto de corredores se reincorporara. Muchos llegaron a meta con raspones, pero por fortuna ninguno tuvo que abandonar. El Emiratos Árabes Unidos lamentaba la caída de su capo, el joven debutante en el World Tour y campeón del BIO Giro 2019, Camilo Ardila. Pero 20 minutos después celebraba la majestuosa victoria que se llevó Juan Sebastián Molano, el corredor que es de Paipa, el lugar de donde partió la etapa el día de hoy. Y la verdad es que fue majestuoso, no es que lo estemos pues alabando porque es colombiano. El trabajo que hizo el Emiratos Árabes Unidos en cabeza de Maxi Richese fue realmente espectacular. El de CUNY Quick Step fue el que se encargó de poner paso para cazar la fuga y estuvieron ahí en punta durante los últimos 20 kilómetros. Molano había dicho desde el inicio de la etapa que no tenía un gran tren de embaladores, pero que tenía al mejor lanzador. Y así fue, aprovechando un error del lanzador de Alvarito Horsch del de CUNY. Maxi coge un hueco que queda ahí pagando literalmente y bueno, se mete a la rueda de sus antiguos compañeros de equipo. O sea, parecía como si siguiera corriendo para el Quick Step. Se metió ahí en el tren del equipo belga y ubicó muy bien a Molano que alcanzó a descontar tres ruedas de Alvarito Horsch. En los últimos 200 metros ya hombro a hombro pues Molano partió con mucha autoridad y no hubo piernas que lo alcanzaran. Al sprint también entraron el colombiano Jonathan Restrepo de Landroni y Edwin Ávila del Israel que por poco hice al suelo por un movimiento ahí como bastante inapropiado de su propio compañero de equipo. Al final así quedó la clasificación de la jornada y la general no sufrió modificaciones. Para mañana, etapa 3, segunda oportunidad para los velocistas pero en un terreno mucho más complicado pues tienen que enfrentar los vientos de ida y de vuelta. Deben subir el alto del Moral en dos oportunidades. Un puerto de cuarta categoría pero con un punto máximo de ascensión de 2.900 metros sobre el nivel del mar. A esto súmele el paso por Tierra Negra que no está categorizado pero los que conocen esa subida saben que es durísima y más al ritmo de carrera en el que se sube acá en Colombia. Velocistas como Molano que se formaron acá en el lote nacional saben lo que es correr en esta zona y bueno, el más que es de Boyacá creo que cuenta con mucha ventaja para esta prueba de mañana. También se conoce muy bien el recorrido, está adaptado a la altitud así que pues no es que no le hagamos barra a los demás ni que queramos que también celebre Alvarito Hosh sino que sabemos que Molano está en casa, tiene un tremendo lanzador y bueno, aprovechen la oportunidad del que se ponga adelante, le cogen rueda y bueno, llegan ahí a rematar como lo hizo hoy que fue de manera espectacular. Por último, quiero destacar la publicación que hizo Fabio Aru. Tengan en cuenta que es el único europeo corriendo en el equipo Emiratos Árabes Unidos, algo que parece de locos, que nunca nos lo habríamos imaginado. De seis corredores, cuatro son colombianos más el argentino Maximiliano Richese. Él es el único italiano y bueno, mírenlo como se le nota pues de feliz disfrutando de este candeleo. Gracias por acompañarme, gracias a los que se están sumando a la comunidad en la ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad en la ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la jornada número 3, Tour Colombia 2020. Seguimos en la ruta. ¡Gracias!